cuántas empresas tienes pues me podría equivocar creo que ahora mismo son algunas empresas gestionan diferentes marcas pero son 12 empresas y no me falla la cabeza con 13 proyectos 13 14 proyectos vale como te mueves por el mundo actualmente no cuando viajas entiendo que tienes distintas oficinas residencias donde resides habitualmente habrá donde más donde pasas más tiempo al año ahora en portugal pero recientemente porque hemos pasado desde la pandemia tuvimos mucha suerte porque justo nos fuimos a tenerife veníamos de un viaje de tres meses por áfrica y se vino a granada con la familia yo me fui a tenerife a buscar un sitio y alquilamos un ático en frente del mar espectacular y digamos que trasladamos la empresa y no porque también a nivel fiscal está la zona especial canaria que en lugar de un 25% paga un 4% de impuestos a sociedades montamos digamos la sede allí de lo que sería la escuela no más digital y ahí hemos pasado a nuestro campo base sobre todo con la pandemia que entre comillas no te dejan viajar pero nosotros hemos dejado hemos visto las siete islas hemos ido a brasil varias veces a alemania hemos viajado pues ya se puede nosotros no estamos vacunados y hemos viajado o sea que también hay un mundo muy interesante cuando cuando rompes con ciertas limitaciones cierto miedo que al final con lo que te controlan no y de alguna manera estuvimos como desde 2020 a dos años 2020 2021 y casi 2022 como campo base en tenerife pasando mucho tiempo en brasil principalmente porque yo hice pues tres meses al año iba allí para formarme ya que íbamos allí pues no nos quedamos bastante tiempo allí tengo muchos amigos allí mi ex es de allí pero principalmente fue tenerife y ahora hemos movido el campo base pero digamos que ahora a nivel como inversión patrimonial yo lo que estoy haciendo es como poniendo como en el monopolio entonces por ejemplo ahora tenemos una casa en filipina que es claro con complejo grande que estamos construyendo hemos comprado 12 hectáreas entre otros socios entonces pues yo me quedo con dos casitas allí hemos comprado en portugal en granada en frente de la alhambra tengo una casa que está en cultura pendiente de la renovación que tiene tres visitos vamos a hacer también alquiler vacacional ahí tengo una casa en mi pueblo que es bueno un piso en mi pueblo que mis padres vendieron su casa y ahora ellos están allí viviendo y en brasil probablemente ha salido una cosita ahora entonces estoy como poniendo campos base y luego digo mira pues en portugal estoy tres o cuatro meses al año en españa igual estoy un par de meses en filipinas pues bueno quedamos cinco o seis meses porque pasar el invierno en asia o vivir el verano continuo es un lujo entonces digamos que principalmente este año hemos estado mucho mucho tiempo en portugal porque hicimos un viajecito también la zona sur en autocaravana en portugal y me enamoré del algarve y cris también y hemos alquilado seis meses justo ahora en julio pues hemos comprado hemos hecho ya mudanza estamos haciendo un hogar por así decirlo que es un proyecto también de pareja que tenemos por ejemplo crisillo y hemos cambiado mucho porque antes era viaje 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 luego durante la pandemia era quizás seis meses al año viajando seis meses un poco más estático y ahora pues prácticamente hemos hecho viajes de ida y vuelta de 24 semanas y por ahora en noviembre por ejemplo nos volvemos a ir a asia sin fecha de vuelta entonces tenemos una semana en dubai dos meses en indonesia luego nos vamos a filipina y en filipina no sabemos si nos quedamos mucho nos quedamos poco iremos luego a australia o ya una pregunta muy personal y os habéis planteado tener familia hijos propios y como los en como juegas ese momento es un que luego puedes viajar con ellos evidentemente pero de hecho conocemos muchas familias de nuestra etapa más viajera de vuelta al mundo que viajamos en ciertas etapas con ellos ciertas parejas que no tenían hijos cuando les conocimos y ahora tienen hijos y siguen haciendo exactamente lo mismo pero nosotros sí que lo hemos hablado y hemos decidido no tener hijos no nos gustan los niños ni tenemos una pretensión y sobre todo cristina ella no lo quiere tener entonces yo tampoco tengo mucha palabra y en sí sí o si no entonces digamos no te digo claro yo no puedo decir de este agua no beberé dentro de tres años y ahora no ha sido ella no tiene un sentimiento maternal yo no tengo un sentimiento paternal ella tiene sus sobrinos que son como sus niños y juega con ellos yo por ejemplo en mi prima pues tenía ahora sobrino que como mi primi mi primilla chica también ahora mi mejor amiga también va a tener un niño y digamos que con eso como que estamos bien y no hemos planteado pero sí que para las personas que digan no es que con niños no se puede es mentira conocemos de hecho hay una familia muy famosa que son argentinos se llaman los zap que yo durante la vuelta al mundo que yo la suya duró 10 años tuvieron cuatro niños durante la vuelta al mundo y ahora no sé ya dejado de seguirlos y tal pero digamos que al final te das cuenta que todo es posible y siquiera lo puede hacer no digo que haya un hándicap cuando yo sé cuando tienes una persona que es dependiente tuya sea un hijo sea un padre porque a veces también ha pasado o una madre o un hermano da igual hay un hándicap hay un hándicap también cuando tienes quizá un negocio presencial que requiere tu persona física pero es posible lo que yo he visto con mucha gente conocido conmigo mismo es que el camino que tú quieras marcarte es posible tengas hándicap o no lo tengas sea más fácil o sea no lo mismo por ejemplo la persona que llega a nuestra escuela me dice hostia es posible con 50 años con 70 hacer esto del doma digital y hacer una reconversión profesional y trabajar online es posible tú lo va a tener más complicado que la persona que nos viene con 15 años que es nativo digital no es lo mismo no podemos ser ingenuos tampoco y decir que es lo mismo pero es posible y hemos conocido personas de 70 personas de 15 que lo hayan hecho y personas de 15 personas 70 que no lo han conseguido también vale si yo me pongo me voy a poner en la piel de tu alumno yo de repente me acerco a ti te digo antonio que necesito o qué crees que necesito para dar ese salto el tipo de producto que yo tengo encaja relativamente bien porque es un producto que se puede consumir por internet fácilmente puede ser un servicio de análisis de mercado puede ser una tema de tutorías bueno sólo la llamamos la matrícula matrícula anual de la escuela que digamos que un año de un proceso formativo que tienes como seis etapas nosotros empezamos trabajando mucho la mentalidad no vemos mindset y jersey más a nivel emocional a nivel incluso de hábitos luego entra en una fase más de análisis la llamo la brújula del propósito pero trabajamos los valores la misión la visión el propósito algo que quizá antes no se tenía mucho en cuenta pero yo creo que si tú tu propósito de alguna manera está claro te marca el te marca el camino no te marca el camino te marca un poco el destino y el camino lo vas viendo pero como decía séneca no hay viento favorable para quien no sabe a dónde van o si sabe a dónde va eso por ejemplo eduardo galeano lo definía súper bien a ellos te decía que era la utopía era como ese o el propósito es como ese faro o el sol no cuando se está poniendo que tú puedes tú te acercas dos pasos al sol el sol se aleja dos pasos el horizonte siempre se aleja conforme tú te acercas y en realidad en la utopía o el propósito no sirve para conseguir un objetivo sino para caminar es que lo más importante el camino no es no el de cada paso que das al final haces el claro pero si no te dirige hacia algún sitio no hay entonces digamos que nosotros con esas seis etapas luego está la segunda etapa que la formación de en un empleo emergente específico luego está la etapa de marketing digital luego está la etapa de travel hacking para las personas que quieren viajar porque tenemos diferentes truquitos luego una parte también de salud porque hay muchos normas digitales que te descuida yo durante la vuelta al mundo me descuide mucho físicamente y ahora lo primero que hago conforme me levanto es un poco de entrenamiento físico no de entrenamiento de fuerza entonces digamos que es una vida un poco compleja que quizás es muy holística porque tocamos diferentes ramas aunque quizás la gente nos conoce por el tema de los lanzamientos de infoproductos la parte de marketing digital que probablemente lo que hacemos mejor pero sí que diferentes profesores pues tenemos un curso de meditación por ejemplo de main pool que para mí imprescindible en mi vida yo no contigo el negocio un día sin meditar diez minutos horas de hecho he venido a madrid me quedo y me voy a un retiro hasta de vipasana que voy a estar 11 días sin teléfono y solo meditando y en el campo entonces digamos que para mí una parte de desarrollo personal que va muy ligada al desarrollo profesional desde mi punto de vista no consigo una cosa como si buscas un equilibrio en todos los sentidos claro que el equilibrio no es real porque hay momentos que dice ostras tienen un lanzamiento y yo me mato a trabajar y descuido probablemente alimentación salud meditación y muchas cosas pero digamos que dentro de ese desequilibrio que puedas tener una persona que no va a quitar una vida muy cambiante intento buscar un estado mental físico emocional espiritual y de negocio que sea lo más equilibrado posible dentro de la locura que podría ser un día normal en mi vida por así decirlo vale y si alguien no quiere si alguien no quiere viajar simplemente lo que es lo que va buscando es explotar lo que sería la venta de bienes y servicios de una forma digital respecto a un negocio más tradicional también lo admití si de hecho tenemos mucho sobre todo padre o madre de familia que lo que entran en la escuela es porque o quieren pasar más tiempo con los niños por así decirlo o ser más flexibles para esa conciliación familiar o muchas personas que han venido porque estaban esto no pasó mucho en pandemia en 2020 tuvimos un boom porque había muchas personas que estaban en una ciudad grande tipo madrid barcelona valencia de bilbao y quieren irse al campo o a una parte más en la afuera de la ciudad y para eso tenían que tener otro trabajo trabajar en casa porque si no su trabajo era presencial y tenían que venir a la oficina al centro de la ciudad entonces perfectamente compatible luego hay personas que no necesitan la matrícula que simplemente como quiere una formación específica de para vender mi producto para ir una o quiero trabajar mi valor y mi propósito una otra formación para eso